qué onda banda rojinegra sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de la más fiel en la cual hay varias noticias varias actualizaciones de los rojinegros del atlas para empezar el equipo que se ha visto muy bien en este arranque en este equipo no ha habido la famosa campeonitis que a muchos equipos después de quedar campeones inician flojos o con poca condición física debido a los pocos días de pretemporada pero acá en atlas eso no se ha visto eso habla muy bien de diego coca y del compromiso que tienen los jugadores con la institución la academia por el momento se encuentra en segundo lugar bueno primero segundo lugar empatado con cruz azul con siete puntos los dos y la misma diferencia de goles atlas es la mejor defensiva junto con puebla ya que sólo han recibido un gol en la visita a león y en el tema de la porcentual que hace no mucho veíamos como que nos quemaba ese tema hoy es muy diferente atlas está en el lugar 11 de la tabla de cocientes este tema ya no es preocupación para los rojinegros que antes se preocupaba por estar peleando los puestos de descenso hoy se preocupa por los puestos de arriba esta semana hay un parón en la liga por fecha fifa hasta el próximo 6 de febrero es cuando atlas vuelve a la cancha del estadio jalisco para enfrentar al santos laguna en otro tema después del triunfo de la academia en el azteca contra el américa hubo cuatro jugadores en el once ideal de la jornada 3 de la liga mx y son los jugadores camilo vargas anderson santamaría aldo rocha y diego barbosa que todo el equipo la verdad dio un partidazo pero en especial camilo vargas estuvo con unas atajadas espectaculares de portero top en estos momentos sin duda es el número uno de la liga hay dos atajadas increíbles que saca una con las uñas ya para hacer gol y se alcanza a tirar a dos manos que la casa la saca casi en la raya y otra un remate de cabeza abajo muy complicado y lo atajó espectacularmente el otro que destacó también fue diego barbosa que mete un golazo paró de pecho y mete un zapatazo brutal para vencer a memochoa que memochoa ya es cliente de los canteranos de atlas como olvidar el gol de trejo en el jalisco y ahora barbosa y osiel herrera un golazo y por cierto en las gradas del azteca estaba el tata martino a ver si ahora si ya se convenció del nivel que se trae diego que es el mejor lateral de la liga y aún no ha recibido una sola oportunidad en el tri en otro tema una noticia muy buena para el atlas es que ya se encuentra entrenando con los rojinegros julio furge y el refuerzo lucas rodríguez furge después de que se perdió las primeras tres jornadas por kobe ya se especulaba que se iba a ir del equipo y se dieron un sinfín de noticias falsas la realidad es que seguía con la enfermedad pero ya está recuperado el emperador del gol también ya se puso a trabajar en los atrenamientos lucas rodríguez que viene llegando a la ciudad y esta fecha fifa servirá para que se ponga a tono con los demás compañeros y en la fecha 4 se ha convocado por diego coca dependiendo que también esté de condición física y por último edgar el gary saldívar el hincha que juega renovó hasta el año 2026 con atlas y acaba de ser papá puras buenas noticias para saldívar qué bueno y felicidades por esta nueva etapa una excelente noticia es que la directiva le está dando prioridad a renovar a toda la cantera de atlas para que termine de madurar en atlas y no se vayan a otros equipos a dejar sus mejores años como anteriormente se hacía sacaban buenos jugadores se iban a otros equipos y en otros equipos eran campeones hoy se busca que sea de manera diferente que los resultados los den aquí en atlas buena banda puras buenas noticias por el momento suscríbanse al canal y gracias por el apoyo y vamos a llegar a los 5000 suscriptores hasta el próximo vídeo y